El gobernador Mauricio Villadosal inauguró el Sendero Jurásico de Progreso, espacio que alberga importante valor histórico, científico e educativo para el disfrute de sus visitantes, que impulsará la dinámica económica y la generación de empleos a beneficio de las familias yucatecas. En Chicxulú, puerto, donde ocurrió el impacto del meteorito que ocasionó la quinta extinción masiva del planeta en la era mesozoica hace 66 millones de años, Villadosal cortó el histórico inaugural y debilizó la placa del nuevo atractivo. El escaparate alberga figuras, la mayoría en tamaño real y con sonido y movimientos robóticos, cada uno con información de sus características. Cuenta con atracciones como tren, huesos, peotoráctilo, un nido huevo en el que pequeños podrán tomarse la fotografía del recuerdo, pantalla verde, tortuguero, piedra, sendero, fósil y fósil jurásico, un tótem gigante, cráneos, triceráptos y t-rex dentro de agua, un esqueleto t-rex, tiendas de souvenirs, arenero y se ofrece una actividad con los niños al final del recorrido. Para impulsar la economía de la zona, el espacio también contará con 10 puestos de emprendedores de la localidad y un área de snacks donde se expenden alimentos como pizza y hot dogs. Asimismo, se ofrece mayor experiencia con el podcast Jurásico que cuenta la historia de Chicxulú en 12 capítulos. El alcalde, Julián Zacarías Curi, reconoció el apoyo del gobierno del estado para convertir un depósito de basura a la ley libre en un espacio de convivencia familiar y divulgación científica, cuidando el medio ambiente y zonas protegidas con el trabajo conjunto de las Secretarías de Desarrollo Sustentable y Fomento Turístico, así como el Instituto Yucateco de Emprendedores. Villa Dosal hizo recuento de las obras y acciones que transforman a progreso para detonar su economía local y seguir generando los empleos que necesitan las familias yucatecas. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Tele Yucatán te informa.